Nipo y Decano se unen para hacer una segunda versión de Comienza la Clase, unos de los rap más icónicos de República Dominicana. ¿En qué año fue que hicieron esa canción, doctor? No sé. ¿Era W. Decano en ese tiempo? Yo era W. Decano, yo canté esa canción mucho. ¿Y hacía muchas fiestas de Cano cuando eso? Sí, picaba, picaba. Mi 2.500, mi 3.000. Aquí el video más viejo tiene 4 años en YouTube, yo lo dudo, eso tiene más tiempo. No, no, no. Pero, excelente que Decano entre al juego de nuevo. Nipo, señores, que es uno de los artistas que no ha aprovechado, está hablando como de trap. Atención, te saca. Vaya atrasante. Arregla eso, Manuel. Nipo ha sido uno de los artistas que no ha aprovechado esta ola de trap, un tipo que rapea tan duro, que produce tan duro. Está jaragán Nipo, atención Nipo. Y Decano, señores, que yo creo que Decano es el hombre más vago del mundo, el músico más vago del mundo. No, 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 no. Para que te dejen el pecho y pidas disculpas. No. Perdón, Decano, iniciamos a trabajar un álbum de él, ya llevaba cuatro canciones, cayó en cama su madre por un cáncer. Eso supe. Murió, lamentablemente, falleció su madre y él cayó en una depresión incontrolable. No había forma de hablar con Decano. Ahora está un poquito más recuperado y está. Bueno, entonces, ya que él está recuperado, porque antes de su madre, lamentablemente, caer en cama, todo el mundo le ha exigido que Decano se active, que Decano haga música. Sabemos que él tiene un empleo, una familia, pero él puede sacar un par de horas en la semana para meterse al estudio. Ya él viene con eso, Santiago. No sé si tú me entiendes. Un domingo, está bien la familia, las niñas, pero dale de un 8 a 10 de la noche, de un 8 a 11 en un estudio. Pero vida real, vida real, que yo que tengo una amistad tan estrecha con Decano, lo que ha pasado con Decano es que han sucedido muchas cosas en su vida personal. Una tras otra. Él no ha sabido, Canal sí, que una hija que tuvieron que operarse, la que la otra niña después. Se complica mucho ese video. Nosotros esperamos que llegues a paz a la vida de Decano. Creo que sí, porque lo vi muy animado. Decano dio un cortecito, señores, en un carro, y el cachón que le puse es que en sacado y en colbata te rompe a tu rapero favorito. Eso lo puse yo. Está bien. En sacado y con colbata te rompe, con un cerquillito y con su cana, a tu rapero favorito. Y estamos en un momento bien bonito. Mira, Danay, la teníamos aquí. Y esa canción de Yo Aprendí más de 5 o 6 años tiene, y el día de hoy la canción es que ya está comenzando a tener popularidad. 13 años. O sea, la música de Decano no tiene fecha de vencimiento. Él tiene que darle música. Ese tipo de rap no tiene fecha de vencimiento. Y Decano tiene esa misma línea. Pero que participó en estos días en una actividad que era como un freestyle, algo así. No recuerdo el nombre, me disculpa la ignorancia. Es ahora mismo. Y ese video ha cogido muchísimo, muchísimo view, con un muchacho llamado Mecal. Buenísimo, Mecal. En el caso de Decano, se los perdona por lo que ha pasado. No, no, muchísimas cosas. Pero a Nipo, Nipo de Aragán, ustedes lo saben. No, a Nipo es que él quiere saber que va que bolita. Se llama Speed RD, el evento. Speed RD. Que no me han invitado, por favor. Doscientos mil, doscientas mil reproducciones en YouTube. Y, ¿qué te digo? Decano, un artista que puede sorprender. No, respetado. Respetado, sí, hombre. Respeto. Hay artistas con, digo, el tema del respeto lo hablamos una vez aquí. Sí, sí. Que salimos discutiendo, que estaba Cromo aquí. Pero hay artistas así, fuera de lo que es monetariamente, que tengan más respeto que Decano. ¿Cuáles son los otros que tienen? Artista que se la dan, tío, ahí es. Sí, que sí, 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 sí. No, pero no hay que se la deno, que tengan un respeto. Que lo respetan. Vamos a poner en el término popular se la dan. Fulano. No, fulano, no. Tú sabes que le dan su raya. Tienen rango. Tienen rango. En una fecha específica del entreno de comienzo a la clase 2. Pero creo que realmente sería interesante esta química, de nuevo, del hipocondecano. Así que pendiente. Pronto por alofoque.missi.net, alofoque.play, descarga gratis en el Apple Store, Google Play. O mañana salgo.